Todo el mundo tenemos móvil, no hay excusa, todo el mundo puede tener en el bolsillo una ayuda, una fuerza, una luz para hacerte ver que el matrimonio vale la pena, que el amor para toda la vida vale la pena, que con Dios siempre todo vale la pena y que aquí no hay excusas. ¿Las vitaminas qué son? Pues son... ¿Para qué sirven las vitaminas? Para darte fuerza. Pues son pequeños gestos, pequeñas ayuditas, pequeñas chispas, pequeñas luces en donde te das cuenta de lo mucho que le quieres. Lo principal, digamos, es lo que se llama el retiro en casa. Me descargo el retiro que tengo ese día y empiezo a vivirlo. Lo trabajo con mi mujer y posteriormente también hay algunos vídeos testimoniales de gente que habla justamente sobre el tema que ese día se ha tratado. Un inicio para que tú luego en tu matrimonio, en tu familia, en tus grupos parroquiales, les busques todo el jugo. Con motivo de que se celebra el día de San Valentín y todo lo que esto conlleva para los enamorados, pues qué mejor, digamos, corolario venir y terminarlo con una semana de la familia donde nosotros demostremos que como matrimonio podemos seguir enamorados después de 20, 30 años o los que haga falta. Se trata de mostrar la belleza del matrimonio cristiano. Una semana en toda España y dando respuesta a la iniciativa y a la petición del Papa Francisco de que se celebre en todo el mundo y que se celebre con alegría, con fuerza, con entusiasmo para todos los matrimonios. Mostramos lo que nosotros somos con nuestros problemas, porque los tenemos, pero también con nuestras alegrías y con nuestra alegría especial de sabernos hijos amados de Dios. Entonces, si mostramos esta belleza del matrimonio, lo que a nosotros nos ha dado resultado, yo creo que la gente no tiene por qué decir no al matrimonio. Para nosotros, ¿qué es el matrimonio cristiano? Es lo más de lo más. Porque tiene amor, compromiso, fe, alegría, profundidad. No es un aquí te pillo, aquí te mato, no es ahora te quiero y luego te dejo. No, es un compromiso y en el compromiso hay muchísima satisfacción a lo largo del camino. Que el matrimonio es más, mucho más de lo que se piensa, mucho más de a lo que lo quieren reducir, mucho más de lo que estamos ahora viendo desgraciadamente. Es tanto que es lo que te hace feliz para toda la vida. La felicidad se encuentra a lo largo del camino, no al final del mismo. Esa frase me la regalaste. Y es así, con Dios siempre. Yo no puedo fallar. Yo no puedo fallar.